unos conceptos, pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible para que sea lo más dinámico. A ver, ¿qué hora es? Ya estamos bien en la hora para comenzar, en el tiempo de espera. Sí, por eso también me parecía un poco raro que hubiese menos audiencia hoy día, ya porque ustedes son bastante constantes en el número de asistencia, el número de estudiantes que vienen a clase, son bien parejitos. Y ahora justo me pareció un poco bajo para lo habitual. Así que esa era la explicación, una prueba. Ahora, sugerencia, sugerencia solamente. Si tienen una prueba después, a menos que en este momento estén descansando, en realidad no sé qué tan bueno sea faltar a una clase previa, porque tienen una prueba después. El estudio, inmediatamente antes de la prueba, tampoco es muy eficiente. Entonces, si están estudiando, los que no han venido a clase, porque están estudiando ahí desesperadamente en el último par de horas que pueden tener, con el tiempo se van a dar cuenta que es poco eficiente. Y faltar a una clase, por ese motivo, en el fondo pierden dos cosas. Pierden de estudiar en forma eficiente y pierden de la posibilidad de tener una clase. Así que bueno, que bien que de todas maneras haya venido una buena cantidad de personas. Y yo les solicito que ojalá en este momento se relajen un poco de anatomía. Yo creo que es bueno para que ustedes tengan la mente más abierta y la puedan controlar mejor para efectos de la prueba. Si ustedes antes de eso tienen algún elemento distractivo. Y si bien esto no es un tema para venir, para hacer una fiesta, al menos lo saca, lo saca un poco de anatomía. Así que tratemos de estar acá, de participar acá, y de esa forma se van a ir más relajados y más tranquilos a la prueba. ¿Ya? Y bueno, eso se los dejo como sugerencia. Ahora, son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Bueno, ¿ya? Pero yo se los cuento por si alguien lo considera como un dato que les pueda servir. Recording in progress. Vamos a partir entonces ahora con un nuevo tema que es resonancia. ¿Ya? Resonancia. Yo creo que muchos de ustedes lo han revisado. Estoy segura que no todos, ¿ya? Porque es un tema de química orgánica que si bien está contemplado en los planes de enseñanza media, sabemos muy bien que estos últimos dos años han sido un poco caóticos, dispersos en cuanto al paso de contenido, en cuanto a las clases propiamente tal, a todo, ¿ya? Así que es muy probable que tal vez algunos lo conozcan y otros no. Aquellos que les suena, que les suena, así, a tono con la resonancia, la recuerdan, la saben, la asocian con algo, la revisaron en algún momento en el colegio y tal vez no se acuerdan, o definitivamente no tienen idea qué es la resonancia. Cualquier respuesta va a ser bienvenida. Para comenzar. Chicos, chicas, no pensemos en... Dígame. ¿Alguien escribió en el chat? Nicolás dice, creo haberla escuchado, pero no me acuerdo qué es. Ya. Eso. Cuénteme usted, entonces, qué puede aportar además. O sea, en resonancia, yo creo que eso no lo vi en química, porque no me acuerdo de nada. Pero resonancia en otro lado es como, por decirlo así, algo que, estando juntos, como que es mejor por decirlo así. No, no, no sé cómo explicarlo. Falte y... Ya, ya, pero sí, está asociado. Efectivamente, Sebastián, está asociado, porque la resonancia es un sistema, podríamos decirlo, de combinación de electrones donde ellos, entre comillas, resuenan porque interactúan entre ellos en conjunto, ¿ya? Y al hacerlo de esa forma, que es un poco, tal vez, lo que yo he tratado de indicarles cuando uno trabaja en grupo o he instado, digamos, he intentado motivarlos para que lo hagan de esa forma, es justamente porque se aportan entre los participantes de forma tal que la energía total de cada, o sea, la energía que aporta cada uno en el fondo es un poco menos porque se complementa con la otra. ¿Y eso qué implica si hay un menor gasto de energía? Que ya lo hemos estado hablando también. ¿Qué implica si hay menos energía asociada o menos gasto energético? ¿Cuál es la y que se aporte la conexión? ¿Ya? Pero la consecuencia final de ocupar menos energía o de gastar menos energía es más estabilidad. Es más estabilidad, eso. Quería llegar a esa palabra porque en el fondo la consecuencia es la estabilidad. Entonces, si hay partículas, estructuras, moléculas o parte de ellas que pueden entrar en resonancia implica que son, van a ser especies que se estabilizan mejor, que gastan menos energía y al ser más estables permanecen más en el tiempo. ¿Ya? Entonces, si lo vemos análogamente con un grupo de personas, si el grupo se afiata, si se lleva bien, si tienen buena onda entre todos, lo más probable es que ese grupo pueda no solamente trabajar bien, sino que mantenerse en el tiempo adecuadamente y puedan probablemente querer seguir trabajando en conjunto porque eso, aunque no lo hablen en términos de estabilidad, lo hablan en términos de bienestar y de buen resultado. ¿Ya? Entonces, lo que Sebastián no podía explicar bien estaba bastante bien asociado con lo que efectivamente es, ¿ya? La resonancia. Ahora, ¿por qué la resonancia es tan importante en química orgánica particularmente? No es que sea exclusiva de química orgánica, ¿ya? También se produce en productos inorgánicos. Sin embargo, en orgánica es muy recurrente porque para eso tiene que haber electrones no enlazados o exceso de electrones en los enlaces y ocurre que tenemos el oxígeno, el nitrógeno que tienen electrones no enlazantes, por lo tanto, es muy posible que muchas estructuras la presenten y también tenemos muchos enlaces dobles o triples donde hay un exceso de carga que también permite la resonancia. Voy a poner mi puntero y un puntero láser. Entonces, ahora vamos, después que hicimos esa breve introducción con lo que ustedes recordaban, la resonancia es un método utilizado para describir la deslocalización de electrones y cuando hablamos de deslocalización estamos hablando de movilización de electrones en una molécula o en una parte dentro de la molécula. ¿Ya? No implica que toda la molécula esté en resonancia total, ¿ya? Pero puede haber una parte de ella y que esa parte contribuya a la estabilidad de la molécula total. A ver, esta descripción se hace con la estructura de Lewis y para eso la estructura de Lewis, por eso también es uno de los motivos por los cuales la estructura de Lewis se ve en química general, ¿ya? porque podemos utilizar parte de ello acá. Así como nosotros utilizamos la configuración electrónica para poder entender la hibridación, las estructuras de Lewis nos permiten entender mejor lo que es la distribución de los electrones en una molécula que nos permiten visualizar y entender mejor la resonancia. Ahora, una estructura que resuena puede tener varias posibilidades de movimiento ya porque si los electrones se están moviendo no implica que estén en una sola parte, pueden estar en varias partes. Entonces, la sumatoria de todas esas posibilidades es una estructura, es el híbrido, lo que se llama híbrido de resonancia. Ya que con la palabra híbrido ahora estamos muy muy asociados. O sea, si lo pensamos en algo ultradoméstico, ¿ya? Siempre voy con ejemplos muy muy básicos que todos podamos entender sin duda. Si pensamos que hay tres personas dentro de una casa, estas personas pueden estar, si pensamos en una casa de un piso o de dos pisos, pueden estar en un dormitorio en el segundo piso, pueden estar en el comedor en el primero o pueden estar en la cocina o pueden estar en el patio, etcétera. ¿Ya? Entonces, cada una de las posiciones podría representar a una posibilidad de resonancia, una estructura resonante. Y si consideramos la sumatoria de todas esas posibilidades, es decir, que estén en la cocina, en el living, en el comedor, en el dormitorio, en el baño, sería el híbrido de resonancia, que sería como la sumatoria y el resultado del conjunto de todas las posibilidades que se tienen. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver algunas estructuras para que se vaya entendiendo un poquito mejor. ¿Ya? Porque lo que comentaron sus compañeros es probablemente lo que la mayoría le pasa o que lo vieron y no se acuerdan o que definitivamente no lo vieron. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunas estructuras que generan resonancia. Aquí tenemos, por ejemplo, el ozono. El ozono, acuérdense que es el O3. ¿Ya? Es un derivado del oxígeno o es un halótropo, podríamos decir, del oxígeno, donde presenta un enlace doble por un lado y un enlace simple por otro. Sin embargo, si yo lo escribo de esta forma, puede presentar el enlace simple entre estos dos y el enlace doble entre estos dos. Pero lo que ocurre, en realidad, no es exactamente esto ni lo otro, sino que un promedio. ¿Ya? Y ese promedio lo podemos indicar como si tenemos aquí un oxígeno, otro oxígeno y otro oxígeno unidos a través de un enlace sigma cada uno, pero este enlace doble que puede pasearse entre estos dos o entre estos dos, lo ponemos con unos puntitos porque en realidad se está compartiendo entre ambos. ¿Ya? Que es lo mismo que ocurre acá con el benceno. Ustedes saben que el benceno se describe de esta forma, con enlaces dobles intercalados o uno por medio, ¿ya? Conjugados. Pero también podríamos describirlo de esta forma, es decir, donde hay enlace simple, poner el enlace doble y donde está el doble, poner el simple. Pero, lo cierto, que al igual que el ozono, no es ni esto, ni esto. Y por eso, el benceno se describe de esta forma, que es la más correcta, ¿ya? Con un círculo indicando que los tres pares de electrones que tenemos, este, este y este, no están localizados entre dos pares de carbonos, sino que están en su conjunto compartidos en el anillo completo, ¿ya? Y porque pueden hacerlo de esta forma, porque esta estructura es bastante plana. Acuérdense que la hibridación de cada carbono es SP, ¿SP cuánto? ¿1, 2 o 3? En este caso, chicos, ¿cuál es la hibridación de los carbonos en el benceno? No me digan que se les olvidó después de la primera prueba, no puede ser, cambien modo anatomía, tienen que cambiarlo a modo química orgánica. ¿Ya? Pregunto otra vez, ¿cuál es la hibridación del carbono en el benceno que tenemos acá? ¿SP2? SP2, Gonzalo, perfecto, ¿ya? Entonces, SP2, y el ser SP2, cada uno de los carbonos que tenemos aquí implica que es una estructura muy plana porque tiene una orientación en el espacio trigonal plana. El ser plano implica que estos electrones pueden rotar con mucha facilidad en ese anillo, ¿ya? Entonces, por eso se denota de esta forma. Eso es resonancia, ¿ya? La combinación de los electrones o la compartición y para que eso se pueda dar, los electrones tienen que estar conjugados entre dobles enlaces o con un enlace triple o con electrones no enlazantes, ¿ya? Por ejemplo, aquí, estos electrones no enlazantes también podrían estar participando. Y acá tenemos otro compuesto que es el carbonato. Acuérdense que el carbonato es el CO3 con dos cargas menos y se puede describir de esta forma. Tiene tres oxígenos, entonces, con un doble enlace que puede estar en este, esta combinación, pongámosle número para que vean que son diferentes, uno, dos o tres. Entonces, puede estar en combinación carbono, oxígeno uno, carbono, oxígeno dos o carbono, oxígeno tres y con la carga respectiva porque tiene carga negativa. Entonces, ¿cuál de las tres formas es la correcta? ¿Alguien me podría decir cuál de todas es la correcta? A ver si vamos entendiendo el concepto de hibridación. ¿Bastián o Gonzalo? Ah, no. ¿Quién me iba a ¿Ángela? No sé quién me iba a contestar. ¿Todas? Ninguna. Ya, Bastián dice ninguna y Camila me dice todas. Todas son correctas y ninguna en particular. ¿Ya? Así que puedo decir que los dos tienen razón desde el punto de vista de que se mire. ¿Ya? Porque cada una es una posición que es una posibilidad pero entre las tres efectivamente contribuyen al híbrido de resonancia que sería el resultado de la sumatoria de las tres. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos dibujar esta molécula? Con los puntitos donde se combinan o se comparten los electrones entre el carbono y los tres oxígenos. ¿Ya? Entonces, Camila dice que las tres son correctas. Eso está bien porque las tres son estructuras que aportan. Bastián dice que ninguna si decimos que ninguna en particular también está bien porque lo que está más correcto es la sumatoria de todas. ¿Ya? Así que desde ese punto de vista ambas respuestas pueden estar correctas. ¿Ya? ¿Bastián lo decía en ese sentido o lo había pensado de otra forma? ¿Bastián Rodríguez? ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? Ya. Bien. Entonces, si lo pensó así, súper bien. Vamos con ahora la resonancia del benzeno. Ahora, el benzeno no... El benzeno es una sustancia aromática. ¿Ya? No implica que solamente las sustancias aromáticas tengan resonancia. Pero sí todas las sustancias que son aromáticas tienen resonancia. ¿Ya? No sé si se entendió el juego de palabras, pero... Pero esa es la idea. A ver, aquí les voy a mostrar que el benzeno, la representación como estábamos viendo es esta. Ahora, ¿cómo se explica o cómo se llega a la conclusión de que la estructura más adecuada es esta y no las anteriores? ¿Ya? ¿Por qué no son con los enlaces dobles marcados y se deja con la del círculo? ¿Ya? Se llega a este híbrido de resonancia y estas las primeras son las estructuras que se llaman de Kekulé, ¿Ya? Que es la persona que las... que las formó, digamos, que las enunció de esa manera. ¿Ya? Entonces, si nosotros analizamos cada uno del ángulo de la longitud del enlace, fíjense que el enlace doble tiene una longitud de 1,34 Amstrom. El enlace simple tiene una longitud de 1,48. Si efectivamente cada uno de los enlaces doble y simple estuviese estabilizado de esta forma, efectivamente tendríamos que tener estos valores, 1,34 y 1,48. Sin embargo, ¿qué es lo que se presenta en el benceno? Efectivamente, que todos las longitudes del enlace, ¿Ya? La diferencia entre cada uno de los pares de carbono es igual a 1,397. Si ustedes se fijan, ese es un valor promedio entre 1,34 y 1,48. ¿Ya? Está entre esos dos valores. Por lo tanto, el orden de enlace no es 1 ni 2 sino que es 1,5. Entonces, de esa forma se asume la teoría de la resonancia. Es decir, que los electrones no se encuentran localizados en un lugar específico sino que pueden estar movilizándose y esa movilización se se entiende como la razón por la cual las estructuras aromáticas o las estructuras que generan resonancia son bastante más estables que aquellas que no la tienen. ¿Ya? Entonces, ahora, si nosotros dibujamos el benceno de esta forma para efectos, si ustedes lo van a ver siempre, no sé, en libros o en las mismas clases o lo dibujamos, no es que esté malo, ¿ya? De ninguna forma, sino que la forma correcta que representa la resonancia es esta. Pero, sin duda, ustedes lo van a ver descrito o dibujado de esta manera y eso no implica que esté malo, ¿ya? Solamente aquí se está dando la explicación de por qué esta forma conjuga a las dos anteriores. ¿Ya? Ahora, la resonancia, aparte de implicarnos una estabilidad, nos permite explicar varias cosas. Entonces, lo que yo pretendo con este tema no es que ustedes sean expertos en resonancia o en dibujar todas las estructuras posibles, sino que asocien que la resonancia implica mayor estabilidad, que los compuestos aromáticos tienen resonancia, pero que no son los únicos que tienen resonancia, ¿ya? Y que en muchos casos la reactividad y la estabilidad de cierta sustancia depende de la resonancia. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? Que después que estudiemos esto, que ustedes puedan asociar reactividad estabilidad, posibilidades de reacciones o reacciones más probables de acuerdo a la resonancia como una de las variables involucradas, ¿ya? Una de las variables no implica que esto sea la razón para todo, sino que es una de las posibilidades, ¿ya? Entonces, en el fondo, que lo asocien, que lo entiendan, que lo puedan interpretar, no que se aprendan todas las estructuras de memoria, ¿ya? Entonces, acá tenemos el benceno, bueno, tenemos el ángulo de enlace que se forma, la longitud de enlace y la representación que tiene de acuerdo a este modelo de bolas o a este otro que parecen como dos cámaras, ¿ya? Como dos rosquitas, ¿ya? Y de esa forma se representa que los electrones pueden estar girando en torno a eso. y lo que más se destaca siempre es que la conjugación y la deslocalización de los electrones en el benceno proporcionan una estabilidad mayor que aquellos que no tienen electrones conjugados, que tienen una resonancia limitada o que no la tienen. ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las reglas para la resonancia? Vamos a ir revisando algunas cosas que deben estar y que no deben estar para poder reconocer si efectivamente hay o no resonancia en alguna estructura. Entonces, en primer lugar, las posiciones de los átomos deben ser las mismas en todas las estructuras, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dos estructuras, el CH3 con el nitrógeno que está unido a dos oxígenos. Y aquí tenemos el CH3 unido al oxígeno, al nitrógeno y al oxígeno. Es decir, estas estructuras entre ellas dos, ¿qué son? Materia que ya hemos pasado. Fíjense que tienen el mismo número y tipo de átomos. ¿Cómo son entre ellas? ¿Qué se puede decir? A ver de todos los participantes de los 42 participantes presentes alguno que me diga y que me demuestre que en realidad no se olvidaron de la materia que revisamos en las clases anteriores. Tenemos dos estructuras que tienen el mismo número y tipo de átomos. ¿Cómo son entre ellas? Isómeros. ¿Ya? Nicolás, quítele su signo de interrogación son isómeros. ¿Ya? Efectivamente, son isómeros. Dos isómeros pueden ser resonantes perfectamente, pero serán resonantes estos. ¿Cumple o no cumple la regla que se indica acá? Que las posiciones de los átomos deben ser las mismas. son las mismas. No cumple, ¿cierto? Estas no son resonantes entre ellas a pesar de que son súper parecidas. ¿Ya? Ahora, la segunda regla nos dice que las estructuras de Lewis, la que los elementos del segundo periodo tienen, comparten ocho electrones de valencia, son especialmente inestables y no contribuyen a la verdadera estructura. ¿Ya? Por ejemplo, si consideramos esta estructura con esta, la distribución es la misma. ¿Ya? CH3, nitrógeno, oxígeno, oxígeno. Pero, para que, si ustedes recuerdan, la regla del octeto me habla de los ocho electrones, ¿cierto? Entonces, si contamos, aquí, este carbono tiene ocho, este nitrógeno tiene ocho electrones, este oxígeno tiene ocho, y este de acá también tiene ocho. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí tiene ocho, este tiene ocho, este tiene ocho, pero este, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos electrones tiene el nitrógeno en el caso C? ¿Libras, programa? No, ¿cuántos electrones en total están en torno al nitrógeno? Bastián me dice nueve. ¿Hay alguna otra respuesta? ¿Serán nueve? ¿Serán diez? Bastián, sí, son diez. Diez, efectivamente, porque recuerden que cada par de electrones son dos. Entonces, los que se cuentan en torno son todos los que están acá. Eso. Entonces, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Los que están en torno al oxígeno son estos. por eso yo digo dos, cuatro, seis, ocho. Lo mismo pasa con este. Dos, cuatro, seis, ocho. Entonces, este, al tener diez electrones, si bien hay estructuras que pueden tener más de ocho electrones, normalmente son inestables o hay algunas excepciones, por ejemplo, el azufre en el ácido sulfúrico tiene más electrones, o el fosfato también, pero son situaciones especiales. Acá, si algún átomo tiene más de ocho electrones o tiene menos de ocho, en cualquiera de los dos casos de los compuestos, de los elementos que componen los compuestos orgánicos, genera una inestabilidad mayor, por lo tanto, no contribuyen a la verdadera estructura de resonancia. ¿Ya? Vamos entonces con la siguiente, las siguientes reglas. Dice, cuando dos más estructuras satisfacen la regla del octeto, ¿ya? Aquí están todos con ocho en su entorno, eso es importante. La más estable es la que tiene la separación más pequeña entre átomos de carga puesta, ¿ya? Entonces, aquí puse como ejemplo el fenol, fíjense, aquí tenemos el fenol, el benzeno con el grupo H, el fenol puede tener tres estructuras resonantes, que son las que están aquí, la estructura 1, la estructura 2 y la estructura 3. Fíjense que al movilizarse los electrones, aquí las flechitas les van indicando, este par de electrones no enlazantes de acá, se moviliza al enlace oxígeno-carbono. Si se pone aquí el enlace, aquí habría algo extraño, este carbono, ¿cuántos enlaces tendría o cuántos electrones en su entorno? Si ponemos directamente estos dos electrones acá, es cosa de contar solamente, ¿cuántos tendría este carbono? ¿10? 10, ¿cierto? Y eso lo hace especialmente inestable, entonces, ¿qué es lo que hace la estructura para poder suplir ese problema? Salta inmediatamente un par de electrones del doble enlace y salta al carbono del lado. Al hacerlo de esa forma, la carga queda negativa porque hay un exceso de electrones en este carbono, pero eso resuelve que este carbono quede con 8, entonces queda positivo allá, negativo acá, de esa forma se mueve hacia acá y pasa lo mismo, entonces de aquí salta al otro lado y finalmente la carga negativa queda acá y luego puede dar otro salto aquí y acá y la carga negativa queda acá, por lo tanto, tenemos tres estructuras, o sea, cuarta, digamos, con la inicial que están en resonancia, ¿ya? Por lo tanto, si estamos hablando que la más estable es la que tiene la separación más pequeña entre átomos de carga opuesta, díganme cuáles de estas, la 1, la 2 o la 3, son aquellas que más aportan al híbrido de resonancia. la 1, la 2, la 3, ¿cuáles? ¿o cuál? ¿la 2? la 2 es exactamente lo contrario, a lo mejor lo está entendiendo al revés, ¿ya? porque la carga negativa, fíjese que está acá abajo y la positiva está por allá arriba, entonces, está más alejado y acá me dice que la más estable es la que tiene la separación más pequeña, es decir, los que están más juntos, ¿ya? y acá este es el que menos aporta y este con este serían los que más aportan. ¿Lo habrá entendido así? ¿Lo había entendido? ¿O tal vez la redacción lo confundió? La redacción de lo que está escrito. Sí, es que estaba escribiendo mientras la escuchaba entonces me confundí un poco, pero ahora quedó bastante claro. Ya, bien, entonces vámonos con la cuarta. Entre las fórmulas estructurales en las que la regla del octeto se satisface para todos los átomos y en que uno o más llevan carga formal, es decir, cuando hablamos de carga formal es que aparece el signo de la carga, está positiva o está negativa, ¿ya? Pero está la carga, eso se le llama carga formal, ¿ya? La forma de resonancia más estable es aquella en la que la carga negativa se deslocaliza en el átomo más electronegativo y eso tiene una lógica, ¿cierto? Porque el más electronegativo atrae con mayor fuerza los electrones. Por lo tanto, de estas dos estructuras que tenemos aquí, estas dos, la f y la g son resonantes, fíjense, nitrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, carbono, oxígeno, ocho electrones en torno al nitrógeno, ocho electrones en torno al carbono, ocho electrones en torno al oxígeno. Sin embargo, hay una de ellas que es más estable que la otra. ¿Cuál de las dos será más estable? ¿Cuál de las dos la f o la g? F o g. ¿Ya? A ver, a ver. ¿Quién me contesta? Repitamos aquí la regla. Dice, aquellos que tienen carga formal, es decir, que tienen carga positiva o negativa en la estructura, ¿ya? Que está marcada ahí, carga formal, me refiero a esto, carga negativa, carga positiva, ¿ya? Entonces, aquellos que tienen carga formal, la más estable es aquella que está deslocalizada o está sobre el átomo más electronegativo, ¿ya? Entonces, si sabemos cuál de los dos tiene mayor electronegatividad, podemos determinar inmediatamente cuál es la estructura más estable. ¿la F o la G? ¿F o G? Chicos, chicas. Ángela. ¿La F? La F, la F, ¿cierto? La F, porque la F tiene la carga, no sé si la ven bien, pero aquí está la carga negativa, y en la G está sobre el nitrógeno, ¿ya? Por lo tanto, el oxígeno, al ser más electronegativo, va a soportar la carga de mejor forma, porque su tendencia siempre es atraerlo, ¿ya? entonces la F va a ser la más estable. Bien, era solamente el análisis de la electronegatividad. Vamos con otra. Ya, al igual que en nomenclatura, ya las reglitas estas, uno las va aplicando en la medida que va trabajando, por eso las vamos viendo con un ejemplo inmediatamente. Dice, cada estructura de Lewis que contribuya, debe tener el mismo número de electrones y la misma carga neta. Cuando hablamos de carga neta, es la carga resultante, ¿ya? Es decir, si tengo algo neutro, neutro, oye, ahí me cuesta más, neutro, podríamos decir que una estructura que tenga carga positiva y negativa, ¿ya? Porque entre las dos se anulan, eso es una carga neta equivalente. Ahora, si hay una especie que tiene dos cargas negativas, la carga neta de la otra especie también tendría que ser dos cargas negativas. Si tiene una positiva y una negativa, la otra también debe tener una positiva y una negativa, ¿ya? O sea, que la carga neta sea exactamente la misma. Entonces, aunque, dice, la carga formal sobre un átomo determine que pueda variar entre distintas estructuras. Ya, no importa si entendemos esa parte o no, lo importante es que entendamos el ejercicio. Aquí tenemos esta estructura, que es la misma con la que hemos estado trabajando, y tenemos esta otra. pregunta, ¿tienen la misma carga neta? Miren la estructura H e I. ¿Tienen la misma carga neta o no? No. No, ¿cierto? H tiene carga positiva en el nitrógeno y tiene negativa en el oxígeno. Y la I tiene carga negativa en el oxígeno y negativa en el otro oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, no pueden ser estructuras resonantes. ¿Ya? La número 6 dice, cada estructura de Lewis contribuyente debe tener el mismo número de electrones desapareados. ¿Ya? O sea, no pueden andar con números diferentes. ¿Cuántos electrones desapareados hay en el J? Es cosa de contar. ¿J? ¿Cuántos tiene? Si quieren lo escriben. ¿Diez? Diez. ¿Cierto? Dos, cuatro, seis, ocho, diez. ¿Y el K? Doce. Doce. Tiene doce. ¿Ya? Entonces, ahí hay algo que no calza. Además, tenemos un electrón solito aquí y un electrón solito acá. ¿Ya? Entonces, también eso es poco usual. Hay algunas estructuras que tienen un electrón solo, que son estructuras radicalarias, que también hemos hablado un poco de ellas, pero no es lo habitual. ¿Ya? Entonces, el número de electrones, si hay electrones desapareados, debe ser el mismo en ambos casos. Y acá hay dos electrones adicionales que no están acá. ¿Ya? Así que esta tampoco son estructuras resonantes. ¿Ya? Uy, nos queda otra más. Ya, pero esta es la última. Dice, la deslocalización de los electrones estabiliza la molécula. Ya, nos tenemos que quedar con esta idea porque la hemos repetido no sé cuántas veces. La deslocalización, que implica resonancia, estabiliza la molécula. ¿Ya? Eso está súper, súper repetido. Una molécula en la cual los electrones están deslocalizados es más estable que cualquiera de las estructuras que pueden describirse de ella. El grado de estabilización es mayor cuando más parecida sea la estabilidad de las estructuras de Lewis que la contribuye. O sea, tenemos dos formas resonantes para el nitrometano que son equivalentes del nitrometano, perdón. Este es el nitrometano. En cambio, para el nitrito de metilo, que es la de abajo, no lo son. Fíjense que aquí tenemos la misma distribución, la misma carga, el mismo número de electrones en torno a cada átomo, así que son resonantes definitivamente. Pero esta, ¿cuál es la diferencia? Que la carga en vez de estar acá abajo, en la segunda está arriba. Es como que hubiesen tomado esto y lo hubiesen girado simplemente, ¿ya? O este lo hubiesen llevado para allá. Pero son prácticamente iguales, son muy, muy parecidas. En cambio, acá, ¿cuál es la diferencia? Se ven muy parecidas también, ¿ya? La carga neta es la misma porque tiene una positiva y una negativa y acá es neutra, ¿ya? El número de electrones que acompaña a cada átomo en su entorno es ocho, así que ambas también son estructuras resonantes. Pero, ¿qué es lo que las diferencias? que aquí hay un enlace doble nitrógeno oxígeno y ahí nada más y acá están en un nitrógeno oxígeno al lado de un metilo, ¿ya? Entonces, la ubicación del doble enlace hace que tengan una diferencia mucho más grande con respecto a la de arriba. Entonces, estas dos de arriba contribuyen de mucho mejor forma a la estabilización de la molécula que estas dos de abajo que siendo resonantes aportan menos porque son menos estables. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Chicos, por favor, díganme que sí o que no o se quedaron dormidos. Creo que sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, vamos, entonces, sigamos avanzando un poquitito. ¿Ya? Tenemos estructuras resonantes para el fenol. ¿Ya? El fenol es un compuesto muy, muy utilizado en la industria para síntesis también de otras sustancias. ¿Ya? Se caracteriza por ser un compuesto aromático porque tiene el anillo bencénico y porque tiene un grupo OH. ¿Ya? Fenol. Entonces, el fenol o el grupo alcohol, mejor dicho, que tenemos acá, se dice que es un grupo donor de electrones o activante. ¿Por qué donor? Porque al tener electrones libres, estos electrones o electrones no enlazantes, esto se puede movilizar y pasa aquí al doble, perdón, pasa al enlace siguiente, de aquí se mueve para acá y ahí se va movilizando la carga electrónica. Entonces, en un momento el electrón está en este carbono, en otro momento está acá y en otro momento está acá. Fíjense qué es lo curioso. ¿Por dónde se pasea? ¿Ocupa todos los espacios, todas las posibilidades de carbono donde alojarse? ¿Les llama la atención eso o no? ¿O no les llama la atención ni esto ni nada, ni el benceno, ni el fenol, ni la resonancia? No, profe, igual es interesante que ocupe todos los espacios, pero igual como que pasa con el ejemplo que había dicho yo en delante que el 2 es como menos el electrón negativo se me olvidó la palabra. Ya, pero fíjense que aquí la carga negativa se aloja en esto, en esto, a pesar de que los electrones se pasean por todo el anillo, no se alojan en cualquier carbono, se alojan en este, en este y en este, o sea, de acuerdo a la nomenclatura, ¿cómo se llaman esas posiciones con respecto al fenol? ¿Se acuerdan las posiciones orto, meta y para? ¿Cuáles son las posiciones que está ocupando? En estos casos, o cuál no ocupa, me lo pueden decir de las dos formas, cuáles ocupa o cuáles no ocupa la carga negativa. ¿Recuerdan cuáles son las posiciones orto, meta y para? Bueno, no ocupa la posición meta, dice Nicolás Marí, perfecto, ¿ya? Porque la posición meta es esta, de acuerdo a la posición del fenol en este caso, esta y esta, ¿ya? Esta es la posición meta. la de acá en cambio es orto, orto, y la de acá es para. Entonces, ¿esto qué implica? Que cuando tengo una, un sustituyente como el fenol, un grupo que sea activante del anillo o donor tiene esos dos nombres, es donor porque entrega, ¿cierto? Es activante porque promueve con mayor facilidad la movilización de los electrones dentro del anillo, ¿ya? Entonces, es activante o donor porque son los dos efectos con los que se puede analizar. Ahora, esa movilización hace que la carga formal se localice en la posición orto o para y pasa de largo por la posición meta. Por lo tanto, si la carga negativa se ubica solamente en esas posiciones y el fenol tuviese un ataque a partir de un electrófilo, acuérdense que el electrófilo tiene, es una especie con carga positiva. Si el fenol es atacado, atacado entre comillas porque está reaccionando con el fenol, ¿qué posiciones atacaría principalmente? Nicolás, cuénteme usted, Nicolás Marín, ¿cuál serían las posiciones más probables donde el electrófilo ataque al fenol? ¿Dónde hay menor cantidad de electrones? A ver, el electrón, el electrófilo es positivo, ¿qué es lo que va a buscar si es positivo? ¿Va a buscar electrones o va a buscar pocos? ¿Muchos electrones o pocos electrones? Nicolás, ¿qué cree usted? Si es positivo, ¿qué es lo que va a buscar? No sé, pero la verdad es que estoy como desconectado un poquito, pero... Camila, cuénteme usted, busca muchos electrones, busca muchos electrones, por lo tanto, ¿qué posiciones serían las más probables que ataque? ¿Orto, meta o para? Orto y meta. ¿Orto y? Meta, no, y para. Y para, orto y para, porque la meta no pasa por la carga negativa, ¿cierto? se aloja solamente se aloja solamente en las posiciones orto y para. Por lo tanto, si una especie con carga positiva quiere atacar el fenol, lo más probable es que se vaya a esas posiciones y no a cualquiera que esté aquí disponible dentro del anillo. ¿Por qué? Por una cuestión de cargas. El electrófilo es positivo y las cargas negativas se alojan principalmente en las posiciones orto y para. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro grupo es donor o activante como el fenol, o sea, como el alcohol, es la mina? ¿Ya? Porque la mina, acuérdense que también tiene dos electrones no enlazantes que también puede aportar y lo hace de la misma forma que el fenol. Entonces, también es activante, también es donor porque tiene un par de electrones no enlazantes igual que el oxígeno del fenol. El metilo, en cambio, es un activante pero no tiene electrones no enlazantes. Entonces, ¿a través de qué lo hace? Del enlace sigma. Es decir, si yo tengo un CH3 aquí y tengo mi fenol acá, esto va a ser un donor pero no por electrones como en este caso porque no los tiene, pero sí lo hace a través del enlace sigma y de esa forma de todas maneras favorece la posición de las cargas negativas en la posición orto y en la posición para. Entonces, si yo la pregunta se las hago al revés, tengo un fenol y en vez de ser atacado por un electrófilo es atacado por un nucleófilo, es decir, una especie con carga negativa donde es más probable que lo ataque. en qué posición orto, meta o para. Meta. Meta. Bien, bien, ya, súper, ya, porque eso significa que se está entendiendo y diferenciando uno del otro. Entonces, esa va a ser en posición meta y esta va a ser en posición parta, 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 estoy combinando las palabras para y orto en parta. Mira, buena combinación, ya, entonces, en par, orto y para, ya, bien, ya, se va entendiendo más o menos lo importante es que vamos incorporando de poco los conceptos, ya, tenemos que seguir repasando y haciendo ejercicio, ya, pero lo importante es que se vaya entendiendo la idea general para que nos sirve y que nos entrega, ya, vamos a ver, aquí hay otra no sé si quieren un descanso o seguimos. Chicos, chicas, si quieren hacen un descanso de 10 minutos para continuar. Sí, entonces, ya, hagamos un descansito entonces de 10 minutos y continuamos con esto para poder terminar bien y al final hacer una actividad de término de reunión de conceptos con un crucigrama, ya, bien, entonces, en 10 minutos más, ya, aprovechen de ir a refrescarse, lavarse la cara, tomar un té, un café, una leche, lo que sea, o descansar un poco. En 10 minutos más nos encontramos. Ya, profe, gracias. 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 Mi另外 en el tiempo estimado se alcanzaron a descansar un poquito a refrescarse, ir al baño, tomar agüita, prepararse un té, etcétera, etcétera. ¿están volvieron o no o aún no? Sí, profe. Sí, ya, ya Valentina. Bien, bien Valentina se pronunció al respecto. Ya, vamos a continuar entonces, estructuras con resonancia. En este caso, hasta la hora, todas las estructuras que les he mostrado, o sea, no todas, pero varias, han sido con estructuras aromáticas, ¿ya? Y todas las estructuras aromáticas sí o sí tienen resonancia, pero no todas las estructuras que tienen resonancia son aromáticas, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver una estructura que es parecida al benceno, pero que no es el benceno, porque tiene solamente dos enlaces conjugados y no tres, como el benceno. Sin embargo, puede presentar resonancia, pero solamente es una parte del anillo. Eso implica que tiene un grado de estabilidad, pero que va a ser mucho menor que en el anillo bencénico, donde la estabilidad es mayor porque la resonancia es completa en todo el anillo. Entonces, si ustedes se fijan aquí, estas dos estructuras resonantes son casi iguales, casi iguales, ¿ya? En un caso, la carga positiva está arriba y en el otro, la carga positiva está abajo. Entonces, ¿cómo apareció esa carga? Vamos a dibujar aquí con una flechita, ¿cómo se mueve? Entonces, esta carga se mueve hacia acá y al moverse de esta forma, aquí queda deficiente en carga, porque estoy sacando estos electrones que comparten ahí con el carbono. Entonces, queda positivo y esta carga de acá se viene a este carbono. Entonces, ahí queda negativo. No puede dar el salto más acá, porque aquí no hay nada con lo que se conjugue, ¿ya? No hay otro doble enlace ni electrones que puedan movilizarse y conjugarse con estos de acá, ¿ya? Por eso, queda retenida la carga hasta ahí. Si lo vemos, para obtener esta otra forma, tendríamos que hacer el mismo análisis, pero al revés. Es decir, voy a dibujarlo aquí y ustedes vayan haciéndolo en sus cuadernos, porque es la forma de entenderlo mejor. Si ustedes ven solamente como yo lo dibujo, cuando lo quieren hacer solos, la verdad es que les va a costar, les va a costar bastante porque uno se enreda. Entonces, si queremos llegar a esta estructura, lo que hacemos es la movilización de aquí hacia allá. Entonces, se va de aquí para acá y ahí queda la carga positiva y esta se va acá y aquí queda la carga negativa, ¿ya? Entonces, ¿se genera resonancia? Sí, pero solamente en una parte de la molécula. ¿Qué requisito requiero para que se genere la resonancia? Es que existan electrones conjugados, ya sea de dobles enlaces o electrones no enlazantes, como en el caso que vamos a ver más abajo, ¿ya? Entonces, en este segundo caso están marcadas las flechitas y no hay dos pares de dobles enlaces, como en el caso anterior, sino que hay un doble enlace y un par de electrones no enlazantes que tenemos aquí, ¿ya? De un grupo activante o donor de electrones, que es la amina, ¿ya? Acuérdense, activante o donor. Entonces, este pasa para acá y este pasa al carbono siguiente. ¿Y qué nos queda? Que el nitrógeno, al perder o al deslocalizar dos de sus electrones, queda positivo y aquel carbono que recibe una cantidad de electrones adicionales, queda con la carga negativa, ¿ya? Entonces, ¿se produce resonancia? Sí, pero solamente en una zona acotada de la molécula, ¿ya? Lo mismo que acá, se produce resonancia, pero solamente en esta zona, ¿ya? Y si nosotros quisiéramos dibujar el híbrido de resonancia de esa estructura, ¿alguien me lo podría completar, por favor? ¿Cómo dibujaría aquí el híbrido de resonancia? Ustedes que pueden escribir en la pizarra, hagan la línea, los puntitos en la zona donde debiera darse. De todos aquellos que les gusta escribir en la pizarra, o en el computador, en la pantalla. Valentina, ah, Sebastián, ya, Sebastián, hágalo nomás, ya había un voluntario. Bien, súper, ya, ahí los puntitos están como muy tenues y podrían quizás no verlos, pero se entiende perfectamente, Sebastián, ya, voy a marcarlo solamente un poquito más para que se note, ¿ya? Entonces, la resonancia va a estar aquí, en esa zona, no alcanza el anillo completo, entonces no podríamos hacer el círculo, porque está solamente acá, y fíjense que en esta zona también, que es lo que ocurre, tenemos carbonos de SP2, por lo tanto, la zona es plana. Acá tenemos una zona SP3, que no es plana, por lo tanto, dificulta la movilidad de electrones de esa forma, ¿ya? Listo, ¿se va entendiendo el movimiento de los electrones? Y, ojo, solo se mueven los electrones, la carga negativa puede aparecer o no aparecer, pero quienes tienen la capacidad de movilizarse en la molécula son solamente los electrones, ¿ya? Nada más, no se mueven los átomos, ¿ya? No se mueve la carga positiva, aparece o desaparece, pero no es la carga como tal que se mueve, solo los electrones, ¿ya? Bien, Sebastián, perfecto su monito. Vamos con, ¡uy! Aquí, mucho, ¿ya? Partimos con un ejercicio muy simple, y ahora llegamos a esto, ¿ya? Pero es para que vamos analizando las estructuras solamente, y para que vamos incorporando otro concepto que vimos antes, que es el carbocation, ¿ya? ¿Se acuerdan? Que cuando estuvimos viendo todo lo que es reactividad y energía, también mencionamos los carbaniones y los carbocationes. Y los carbocationes, particularmente el terciario, es el más estable de todos. Por lo tanto, si dentro de la reactividad o dentro de la reacción, como producto intermedio, existe un carbocation terciario, lo más seguro es que esa reacción sea más rápida, porque es más estable, ¿ya? Lo vimos en los diagramas de energía, ¿ya? Si tienen dudas, después pueden revisar nuevamente en sus apuntes para que lo vean, ¿ya? Ahora lo queremos incorporar. Entonces, aquí, el bromo va a atacar a este grupo como electrófilo, es decir, como especie negativa, y atacando un centro, como, no sé si dije negativa, como el electrófilo, como una carga positiva, que ataca un centro negativo, ¿ya? Si fuera un nucleófilo que es negativo, va a atacar un centro positivo, ¿ya? Siempre es la contraparte. Entonces, aquí tenemos el tolueno, o el metilbenzeno, que es el mismo, más el bromo, y esta especie, que está sobre la flecha, ¿sabe qué rol puede cumplir? Sin conocer, es el tribromuro de hierro, pero, ¿alguien sabe o se le ocurre qué función puede cumplir cuando se pone una sustancia sobre o bajo la flecha de reacción? ¿Catalizador? Catalizador, súper, perfecto, catalizador, ese es el rol que cumple aquí esta sustancia. Entonces, el bromo, cuando ataca, fíjense que las posibilidades de carga, es positiva acá, positiva acá, por lo tanto, decíamos que si es un electrófilo, la carga negativa se aloja aquí, se aloja acá, o se aloja acá, ¿cierto? Son las más probables, son las más probables. Ocurre que en la movilidad, en la resonancia, se puede generar esta especie, positiva aquí, positiva acá, o positiva acá. Ocurre que de las tres, que son carbocationes, porque el carbono está positivo, en este caso, ¿qué tipo de carbocation es? ¿Primario, secundario o terciario? A ver si lo recuerdan, ¿cómo definir si es primario, secundario o terciario? ¿Qué tipo de carbocation es? ¿Lo recuerdan o no? Chicos, chicas, para poder entender bien esto, tenemos que hacer la diferencia de carbocationes. Si no la podemos hacer, no lo vamos a entender. ¿Ya? Les pregunto, otra vez, pueden definir, o sea, no quiero la definición, sino que me pueden decir, si ese carbocation que acabamos de estar aquí, es primario, secundario o terciario. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién responde? ¿Secundario? Secundario, super, ¿ya? Es secundario, porque está unido a dos radicales. Es secundario, ¿ya? Secundario. El de acá, secundario también. Secundario también, Sebastián, ¿cierto? Secundario. En cambio, acá, está unido a tres radicales, por lo tanto, es el terciario, ¿ya? y este terciario implica que la reacción es más rápida y es más estable, ¿ya? De los carbocationes, primario, secundario y terciario, el más estable es el terciario. Si la reacción tiene como producto intermedio un carbocation terciario, ese es el más probable que ocurra, porque es el más estable y se genera más rápido. Por lo tanto, es esta posición orto, ¿ya? Ahora, haciendo el mismo análisis con las otras posibilidades de que sea meta o que sea para la sustitución, aquí tenemos igualmente carbono, carbocation secundario, carbocation secundario, carbocation secundario, ¿ya? Ninguno tiene mejor posibilidad que el otro, pero los tres son menos probables que el terciario, ¿ya? Entonces, vamos con el tercer caso, secundario, terciario, y secundario, ¿ya? El carbocation también se produce en el para. Si analizamos lo que estábamos viendo anteriormente, voy a devolverme aquí, esto, decíamos, si atacamos con un electrófilo que es, en el caso que estamos viendo ahora, es el bromo, ¿ya? ¿ya? Es el bromo. Entonces, el ataque más probable va a ser en orto y para, y el menos probable va a ser el meta. Entonces, ahora, lo que estamos haciendo es confirmar con otro elemento, que es más complejo de entender, pero que reafirma lo que estábamos diciendo. en el caso de orto y para, como intermediario hay un carbocation terciario en ambos casos. Por eso, la posibilidad de que se generen esas dos sustituciones es mucho más elevada que la meta donde hay solamente carbonos secundarios, ¿ya? Entonces, aquí, eventualmente, se podría, se puede obtener, pero lo más probable siempre van a ser estos dos. ¿Se entiende los que están siguiendo el hilo del ejercicio, la conexión que estoy haciendo con este análisis con lo que vimos antes? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profesor, yo me lo entendí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí, importante, porque yo se lo estoy destacando en particular, ¿por qué el orto y para confirma lo que habíamos dicho antes? Primero lo analizamos solamente por las cargas, ahora lo estamos viendo por el intermediario que es el carbocatión, ¿ya? Bueno, acá, no, esto lo voy a dejar para que ustedes lo revisen, para que ustedes lo rayen, para cuando lo estudien, ¿ya? Pero es análogo al anterior, es análogo, ¿ya? Aquí tenemos un grupo y un electrófilo y acá también tenemos un electrófilo, ¿ya? Y el análisis que se está haciendo es exactamente el mismo. Entonces, si ustedes lo entendieron más o menos o lo entendieron mejor, después trabajan sobre esta imagen para que puedan entenderlo de buena forma y lo comparan con el anterior, ¿ya? Ya, acá hay otras especies también para ir mirando, anión ciclopentadianilo, seis átomos, seis electrones pi, es un aromático, es un aromático diferente, ¿ya? Porque tenemos, estamos acostumbrados a que el aromático sea el benceno, pero no solo el benceno es aromático, ¿ya? Acá tenemos un anión y acá tenemos como catión y este es un anti aromático, ¿ya? Pero sí genera especies donde los electrones se pueden ir utilizando perfectamente, ¿ya? Bien, hasta aquí revisamos algunos conceptos, espero que más de algunos se haya quedado y los vamos a confirmar ahora con la actividad que viene, ¿ya? Esto lo analizamos después con más calma, ¿ya? Muchas estructuras a veces es demasiado y se nos empiezan a enredar, ¿ya? Yo quiero que se vayan quedando con algunos conceptos inicialmente y para eso vamos a hacer el crucigrama que viene a continuación, ¿ya? Y con eso vamos a terminar la clase y ahí los libero para que puedan ir a descansar un poquito antes de su prueba, ¿ya? Yo les sugiero que no se vayan a estudiar de aquí cuando salgan de clase, sino que vayan a descansar un poquitito, despejarse la mente es la mejor forma de trabajar adecuadamente frente a una prueba, ¿ya? Bien, partamos acá, ustedes saben que pueden rayar, no sé si se alcanza a leer bien, está un poco rosa las letritas que eran muy chicas y donde las amplié quedaron medio raras, ya, pero pueden comenzar a escribir, hay algunas que son más difíciles que otras que yo les voy a ir ayudando, ¿ya? Pero hay otras que espero que las hayan podido retener para completar, por ejemplo, la cuatro dice, solo ellos pueden movilizarse en resonancia, ¿o no tienen ganas de jugar? ¿O bien, ni siquiera tienen ganas de jugar? ¿Electrones? ¿Electrones? Ya, vaya, escríbalo nomás, electrones, bien, escríbalo. Es que la otra vez igual intenté escribir y no pude. Sí, a ver, Sebastián, pero le cuesta porque le cuesta mover el mouse, ese es el... No, no me dejaba como rayar, no sé qué onda. Ya, porque que yo sepa están todos habilitados para que puedan escribir. Lo que yo puedo hacer es tal vez, no permitírselos, pero yo tampoco nunca he ocupado esa función. ¿Ya? Ya, pero eran electrones. Bien. Grupo donor de electrones no enlazantes, el número 8. O sea, háganlo en cualquier orden, yo estoy leyendo solamente algunas. 9, fácil, compuesto aromático con un grupo fenol, con un grupo alcohol, quiero decir. ¿El 8 es bromo? El 8, 8, ¿dónde está el 8? ¿Dónde está el 8? Aquí, bromo, grupo de honor de electrones no enlazantes, no, porque el bromo no tiene electrones no enlazantes para dorar. ¿Qué? Amina, eso, Nicolás Marina ahí está escribiendo, el grupo Amina. Hay varios grupos, pero yo les mencioné solamente los más relevantes, los que más se utilizan, ya que es la amina, el alcohol y el grupo R, que lo dejé ejemplificado como el metilo, ¿ya? el 13 se alcanza con la resonancia, Carla muy bien lo que está escribiendo. Sebastián, el 11, grupo de honor activante, perfecto. A ver cuál otro sale hoy día, todo está un poquitito más lento. 14, a ver, reacción más probable en compuestos aromáticos. 9, compuesto aromático en grupo alcohol, fenol. Bien, José. Camila, a ver cuál va a contestar, la 14, reacción más probable. ¿Le va a sobrar una letra, Camila? No, verdad, no era. no era, no, porque estamos hablando de reacción, ¿ya? Reacción, y la resonancia es, podríamos definirlo más como un sistema o una forma de, ¿ya? Pero no es una reacción, ¿ya? Tiene que pensar en las, ¿cuáles son las tres clases de reacciones en orgánica? Digamos, las tres grandes clasificaciones. Camila, ¿se acuerda? ¿Cuáles son las tres, los tres grandes grupos en los que se clasifican las reacciones? Camila, o alguien más, ¿quién se acuerda de los tres grupos en los que se clasifican las reacciones orgánicas? ¿Sí? ¿Edgardo? ¿Sustitución? Sustitución, ¿sí? Porque está adición, eliminación y sustitución. Pero en los aromáticos la sustitución efectivamente es aquella más probable para poder mantener la aromaticidad y de esa forma la estabilidad. Ya, entonces, aquí la voy a escribir yo. Sustitución, yo también quiero escribir. Sustitución. Sustitución. Bien, ¿cuál está escribiendo arriba? La 1, 1, deslocalización de electrones. Resonancia. Bien, ahí estamos bien, faltó la R nomás, pero en realidad como que no se puede, ahí apareció la R. Resonancia, perfecto. A ver, ¿cuál es más nos falta? Ahí está escribiendo la número 2. Número 2, compuesto aromático se caracteriza por resonancia y estabilidad. Bien, ahí está escribiendo el Ben, el Ben. Sí, sigue escribiendo, no lo borre. El número 2. Oh, pero no puede seguir. ¿En serio? Sí. Ya, pero yo lo voy a escribir sin tensión, ¿ya? Porque iba aquí, ¿cierto? Ben, cero. Sí, usa la goma y después no podía escribir de nuevo. Ya, el Ben, cero. Ya, el número 6, ¿qué me dice el número 6? Grupo de honor de electrones mediante el enlace sigma. ¿Ya? ¿Cuál es el mediante? Yo nombré tres solamente a tres grupos. El alcohol, la mina y ¿no recuerdan? el tercero que es un R el más más chiquitito. Ay, profe, ¿de qué de qué está hablando? pero no recuerdo el nombre, el CH3. Sí, el metilo. Es el metilo. El metilo, ¿ya? Sí. El número 3 que nos dice desactivante. ¿Qué? Ya, vamos a ir completando este porque está, hay algunas palabras que sería más difícil que las completen y otras que en realidad el tema en sí es más denso que los anteriores y además están un poco más agotados en estos momentos. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuál vamos a poner? Las 7 la hicimos a ver cuándo falta la 15 ¿qué nos dice la 15? Grupo de honor de electrones no enlazante está raro, este no puede ser el 15 es que usted le dio la 12 ay, sí, porque no me calza. Profe, preguntaron si el 3 es el bromo benzeno ¿el 13? El 3 Ah, el 3 ¿dónde está el 3? espérate, el 3 dice desactivante no puede ser el bromo benzeno porque el bromo benzeno es la estructura completa Si hablamos de desactivante, podría ser el bromo solito, ¿ya? En la número 3, ¿dónde está? Aquí ubicado el número 3. Desactivante. Ya, no, esta es más compleja, o sea, más difícil que se les ocurra, ¿ya? El desactivante es lo contrario del grupo de honor, ¿ya? Sería el grupo atractor. Está pensado en eso. Entonces, tú donas o activas, atraes o desactivas. Entonces, en este caso, sería el grupo desactivante. ¡Ay, no! ¿Por qué me falta? Es la número 3, ¿cierto? Desactivante. ¿Sí? Está bien. ¿Y con la otra palabra que había dicho, profe? Grupo atractor, eso es lo que es. Atractor. Ya, lo voy a escribir encima nomás, no sé. Atractor. Eso es. Ese es el grupo atractor, ¿ya? Que simplemente ocupe otras palabras para poder, aunque no lo hayamos mencionado de esa forma, en realidad era lo contrario. Bien, ¿qué nos dice el 7? Sustitución electrofílica más probable en aromática con grupos de honores de electrones, ¿ya? Este es meta y para, ¿ya? Que son las posiciones, en realidad, más probables. No. Estoy enredando. ¿Cómo lo borro esto? No. ¿Cómo lo borro? Aquí yo sé que tengo que tener una gomita. Aquí. ¿Borrador me borra esto? No. ¿Cómo borro esto aquí? Me enredo un poco con esto, porque hay un borrador en un lado y en el otro. ¿Hay una gomita, profe? Ahí mismo. Aquí está el borrador. Es que este, cuando yo ocupo la pluma, el borrador es otro. Lo tengo que sacar de otra parte. Ahí. Es orto y para. Es orto y para, sí. Sí. Eso. Ahí sí. Escribanlo. Si quieren. Eso. Escribanlo. La número 5. La número 5 también dice, 12 estructuras resonantes deben tener la misma. Y sale un puntito suspensivo que no se notan. Aquí tiene que ser la misma carga neta. ¿Ya? Acuérdense que dentro de los grupos, o sea, de las reglas que estuvimos viendo, una de ellas es que la carga neta sea exactamente la misma. Y la carga neta puede implicar que una especie tenga una carga positiva y negativa y la otra especie sea neutra. ¿Ya? La carga neta, el resultado es el mismo. Natalia, ya, que lata, pero que le vaya bien. ¿Sí? Ya, a ver, nos faltan una, dos, tres palabritas nomás para completar. La 12, ¿qué nos dice? Grupo de honor de electrones no enlazantes. Ya, aquí, aquí. Este es muy fácil. ¿Alcohol? Alcohol, ya. Copia el alcohol, si está bien. La número 10 lo presenta el menceno en ambos tipos de enlace que posee. Aquí, en la 10. ¿Enlace doble puede ser? Enlace, enlace promedio, ¿ya? Porque lo presenta entre ambos tipos de enlaces, ¿ya? Andaba cerca, pero se refiere al enlace promedio porque no es ni simple ni doble, efectivamente, sino que es 1,5, ¿ya? Así que si quiere, lo quiere escribir usted o usted tenía problemas para escribir. No, profe, lo escribo, no. Ya, enlace promedio. Y la número 15 presenta resonancia en su funcionalidad. Ya, esa, lo más probable es que no la iban a responder porque no la alcanzamos a revisar. ¿Qué es el ácido orgánico? Lo voy a aprovechar de escribir aquí. La función ácido, ¿ya? La función ácido orgánico presenta resonancia en esta zona. Voy a cambiar de color de pluma. presenta resonancia aquí, ¿ya? En esta zona. ¿Por qué? Porque este electroncito se puede ir aquí y generar una carga negativa y los electrones no enlazantes del oxígeno pueden venir acá. ¿Ya? Entonces, podemos tener una estructura resonante ahí y ahí ¿ya? Entonces, el grupo ácido sí presenta resonancia. Entonces, independiente de dónde esté, en qué tipo de estructura, de qué tamaño sea el R, puede presentarla perfectamente. De esta forma. Porque se conjuga el doble enlace con los electrones no enlazantes. Entonces, de ahí puede generar esa movilidad. Así que, esa era difícil que la contestaran porque no la habíamos revisado. Pero, bueno, este costó más porque nos falta un poco más de revisión, un poco más de ejercitación, un poco más de estudio. Pero, sin duda, estoy absolutamente segura que se van con varios conceptos. ¿Ya? Y eso es el objetivo de esta clase. No sé si hay alguna duda o consulta antes de dar término porque la vamos a dejar hasta acá y los libero para que se vayan a descansar un poco. ¿Alguna duda o consulta? ¿Comentario? ¿No? Bien. Bien. Entonces, estimados estudiantes, espero que les vaya excelente en su prueba de anatomía. no la vean como un horror de anatomía, sino que es una asignatura más. Tengo una asignatura más. Tengo una asignatura más. Tengo una asignatura más. Tengo una asignatura más. Gracias.